¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Digamos que a esta velocidad va la pala de diamante normal Pues a esta va la misma velocidad digamos que la de piedra extendida Entonces imagínense la de diamante extendida O sea va con todo Bueno vámonos a nuestro puente Que pues para... que está para utilizarlo Entonces vámonos rápido De hecho no necesitamos tanta arena Yo digo que... que si alcanzamos a... Pues a hacer, no sé, a taparlo todo Espero, yo espero Pero... Ah también me dijo esta Diana No me acuerdo o qué Que hiciéramos nuestra casa estilo cabaña Entonces no, no soy bueno decorando Pero pues voy a dar todo, ¿no? O sea voy a tratar, tratar de... De hacerlo, no así, de ese estilo Ahí Dios A ver, vamos a colocar esto aquí Ahí Dios Creo que eso no iba ahí Ahí está, lo tomamos Y la arena Y acá se viene esto A ver, vamos a ver Ahí tenemos más arena De hecho no sé si la vieron Ahí dejamos esto aquí Vamos a acomodar esto Aquí dejamos... Ah vean, teníamos más cuarzo Eso no me había fijado Pedernal Tenemos grava Tenemos arcilla Grava Ah, esto es lo que íbamos a hacer Pero... Próximamente, próximamente Ah no, esto sí se viene Esto sí se viene Y ahí está A ver, vamos a ir No sé cómo sería una cabaña O sea, realmente no se me ocurre No me pasa por la cabeza Cómo hacerlo Pero a ver si lo logramos, ¿no? A ver si se nos da A ver, vamos a ver si no tenemos cristal Según yo, tenemos cristal Ah sí Bueno, no es suficiente, ¿verdad? Pero algo es algo También voy a traer esto Que esto nos puede servir Y ya por lo menos hay que acabárnoslo Más protección no está de sobra Y a ver, vamos a ver Aquí, no No Y no No, no, no estoy A ver, aquí estoy revisando Si en esto no tengo nada No, al parecer no tengo cristal Y está anocheciendo Entonces mejor hay que dormir Vamos, duerme Ahí está Rápido Ahí está Vean la velocidad O sea, ya llevan 12 O sea, en... O sea, realmente Un horno normal Convencional ¿Cómo era el panel? Ah, ya me acordé A ver Ahí está Yo digo Vamos a ver Vamos a ir colocando, ¿no? Con los que tenemos A ver Vamos a Ponernoslo aquí Ahí está A ver, esto Ay, no puede ser A ver, vamos a hacerlo así Ah, es que esto va a estar bien complicado Ah, qué onda A ver, así más o menos No, pues ya de una vez Que se vea bien, ¿no? O cómo O cómo, no entiendo O si mejor colocamos bloques convencionales Creo que Es que no sé cómo hacerlo O sea, no me pasa por la cabeza Cómo le puedo hacer Sería más fácil poner bloques convencionales O sea, los comunes y corrientes O podría ser otra cosa que podría colocar, digamos Bloque aquí Y luego La de esta, ¿no? Puede ser Pero de todos modos Ah, es que no sé cómo hacer eso Si me hubiera Si me hubiera explicado un poquito más Que la verdad no Bueno, no sé si no se dio a entender O yo no lo entendí Ay, cómo le puedo hacer Cómo le puedo hacer Y si Bueno, mejor primero vamos a hacer la casita, ¿no? Vamos a hacer la cabaña A ver, vamos a hacerlo con ¿Con qué se verá mejor? ¿Con bloques normales? ¿O con O con estos bloques? A ver Primero que nada Y antes que todo Ay, no, pues Ya no tengo un hacha Debo de tener un hacha Según yo, ¿o no? Pues quién sabe A ver Un hacha Exacto A ver Ahí está ¿Qué onda? No se vino Ah, sí, aquí está Ahí está A ver, vamos a hacer La casa tipo cabaña, ¿no? Se supone que una cabaña Tiene así como Forma triangular Pero Pues yo Como no sé decorar Ni no sé No sé hacer nada en Minecraft Pues Realmente No sé Cómo hacer la jugada Entonces A ver Vamos a hacerlo como Es que no sé No sé si hacerlo con esta Con este tipo de madera O con este tipo de madera A ver O con escaleras Puedo hacerlo O sea Hacerlas así como Que se podría ver mejor Con escaleras A ver Vamos a intentarlo con escaleras No, va Va, va De todos modos Pues unas escaleras Pues unas escaleras A ver Se supone Que comenzaría aquí, ¿no? Eh, ay Dios A ver Ay, ¿por qué? Oh, pues que la Oh, ahí está Pues sí Se puede ver bien A ver Vamos a hacerlo así, ¿no? Va, va Vamos a tratar No Diablos A ver Vamos a Agarrar A ver No lo voy a hacer todo Porque O sea Vamos a hacer la mitad Y ahorita les digo Por qué no lo quiero hacer todo Porque Voy a tener que colocar Como bloques Para poder ir subiendo Poco a poco Pero de todos modos Si no me doy Si no me Si no me voy a explicar Ahorita van a ver A ver Subimos Ahí está Y en el siguiente episodio Si es que Diana O Si Si Diana Ve este episodio Pues que me explique Poquito Bueno Que me explique Más o menos Como quería Que le hiciera Porque la verdad Ni idea O sea Me dijo Ah, no Que pon Como una Murallita Digámoslo así Pero es que No sé Yo no Como que no entendí Que También podría poner así Como que Así Vean Y se puede ver Más Más pro Si A ver Vamos a ver Si así aplica Vamos a calar Porque al cabo Ya en Minecraft Ya se Se acomoda Solo Bueno Se supone Que se debe Acomodar Solo No Diablos Esto No quería Creo que Depende Como lo vas Colocando A ver Así Poco a poquito Poco a poquito Sin prisas Sin prisas Y Ahí está Me caigo Me caigo Me caigo Ey 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 Mary Jane Imagínense Bueno No imagínense O sea Si vieron el episodio Anterior No 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 O sea Me caí Y por O sea Por obra del señor No me morí O sea Fue así como de Ay Ya te Caíste Y Hijo A ver Te voy a dar una oportunidad más Y fum Que me salvo Yo me quedé así con Cara de De O sea El hecho es que yo Yo pensé que ya se iba a acabar la serie Y o sea Dije Que perdedor O sea Haciendo tutoriales de Minecraft De trolling Haciendo muchas cosas de Minecraft Y morirse No sé A los episodios No sé Tanta cantidad O cierta cantidad Como que me sentí así de Chetos Que onda Bueno Me sentí así como que medio tonto No sé Dije No puede ser No puede ser Bueno Como que si Se siente medio extraño O sea Si te siente ridiculizado Entre comillas A ver Esta aquí A ver Vamos a acomodarle acá todito Ahí está Ahí está A ver Esto no lo regresamos Ya que estos Pues Estos tablones Si sirven Si sirven A ver Vamos a subir Por aquí Y bueno O sea Uno que hace videos De De Minecraft Y el hecho de que se muriera Tan rápido Y en una serie hardcore Digamos que Te debes tener mucho cuidado O sea Fui como que Súper mega Pues descuidado Vaya la redundancia Pero si O sea Fue así como de De Que onda Ya 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 morí Ya A ver Aquí como Aquí supongo que va a ser igual O sea Nada más voy a avanzar Ah Que onda Porque A ver A ver si he agachado Ah si Ahí está Si creo que voy a tener que Ahora se lo he agachado O puedo hacerlo No Puede ser En serio A ver Vamos a quitar esto Esto va a estar más difícil De lo que creí A ver Ahí está Paso uno Completado Yo pensé que La parte de abajo Iba a estar más difícil Pero O sea En la que estoy pisando ahorita Pensaba que iba a estar más difícil No Puede ser Pero Que onda O sea Que onda En serio A ver Creo que no lo voy a hacer Con estas escaleras Pero pues No Mejor si Las voy a hacer primero A ver No Si creo que voy a tener que hacer Más escaleras Diablos Bueno Ya de todos modos Yo me lancé Ya hay que nos sobren De todos modos escaleras Pues Ya que A ver Aquí La vamos a quitar A ver Vamos a mover Esto tantito Un segundito Ahí está Y Escalerita Mágica Que todo lo puede Y ahí está No más No 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 A ver Es que esto es Un problema Grave De Minecraft O sea A lo mejor Ok Si Se puede poner La esquina Automáticamente El detalle Es que si O sea Siempre ha sido Como que un problema Con las escaleras Es que dependiendo Como las veas Se colocan Pues De la manera Que lo viste Entonces Digamos que Para hacer las esquinas Y todo eso Digamos Si lo estoy viendo Así como Desde hasta acá Pues luego Luego se va a cambiar Va a equivocarse O algo así Entonces Es como que Tener mucha paciencia Y todo eso Se supone que Una cabaña Tiene como En una esquina Como una Chimenea Entonces Voy a cuidar Ese Ay Esto era A lo que me refería Voy a cuidar Ese detalle A ver Yo diría Que ahí Sería La supuesta Chimenea Y a ver Vamos a dejar Un espacio Ahí Vamos a Por fin O sea Por fin En todos los episodios Que me he aventado Por primera vez En la historia De esta serie Voy a terminar El techo O sea 16 episodios Ah por cierto Entonces es el número 16 Y pues espero Que les guste Toda la historia De esta serie Va a ser la primera Vez que termino Este Pues el techo ¿No? Entonces Esto es épico Aquí hay marcado Los libros de historia Y pues aquí Se supone que es así ¿No? Y luego Vean Hoy Paya Dísela ya Bueno Me vi muy imitador De Forever Tomorrow Pero No importa Bueno La verdad Si se ve bien A ver Vean O sea Que hermosura O sea Ya Ya está O sea Ya Ah no Creo que lo voy a tener Que hacer más alto O ¿Qué? O No Mejor así O le doy una vuelta más A ver Le voy a dar una vueltita más Nada más una Para Para Por lo menos Sacarme las escaleras Porque si no Van a ser un desperdicio Hacer tantas No Me lleva Ah Vean Si Si agarro la esquina Bien Bueno No sé si se vaya a ver Como chimenea Pero de todos modos Pues Me caigo De todos modos No me muero ¿Verdad? Pero Pero casi Casi Aguas Aguas A ver Ahí va Ahí va Ahí va Poco a poquito Poco a poquito Ya está agarrando forma La casa ¿No? De chimenea Ya si no Pues ni modo Pues si Ni modo ¿Qué puedo hacer? Si no Se supone Que una cabaña Tiene una chimenea Si no No sé Qué tipo De cabañas Perdón Ustedes han ido No no es cierto Yo nunca he visto Una cabaña Con chimenea O bueno Si creo Que si he visto Pero de todos modos Pues es una cabaña Acá del Del bosque Las del bosque Se supone Que si tienen Que no he ido A una cabaña O bueno Si he ido Pero O bueno No sé Cómo decirlo Aquí puedo Colocar de esto Que se vería Así bien Pero Al cabo Que hice Como trescientas Mil doscientas Nueve Ay Diablos ¿Cómo se llaman Estas planks? Creo, ¿no? Creo que se llaman Planks O algo así O bueno Escalón de Piedra Ahí está No, más No, más Vean esto Ok A ver Aquí vamos A ver Aquí Ahí está No puede ser A ver Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va No, más No, no, no Pero si lo estoy colocando Arriba ¿Cómo? A ver Aquí arriba Ahí está Arriba 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 Ahí está No, más Vean Ah, bueno Creo que esto Sí se ve muy chiquito Colocamos Colocamos esta Y ahora sí Y ahora sí Ahí está No, más Vean Vean, vean No, más Diablos Tenemos un problema No se ve No puede ser Qué tonto O sea Que ponga Ay Ay Arañita Arañita A ver Esto Esto sí Tenemos un súper problema Que al parecer No se ve Entonces No tiene sentido Ya mi vida No es igual No va No va a volver A tener sentido Jamás Mi vida A ver Vamos a ver Aquí Tenemos un problema Que no se ve Entonces vamos a tener que recorrer Al parecer Esto Hacia adelante Ahí está Ahí está Y bueno Ahorita esa la quitamos Pero esta A ver Vamos a poner No, no, no ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre tengo ese problema Con las escaleras Ah, también me habían dicho Que hiciera Algo así de casas chidas Así como Bueno Un suscriptor O bueno Necesita el suscriptor Me dijo que pues hiciera Como una especie de Serie Digámoslo así De casas padres O sea Sí, digámoslo No sé si se refería Que yo hiciera casas O que yo mostrara Las casas de ustedes Pero pues como quieran Si ustedes quieren mandar Sus casas Pues estaría increíble Entonces Ustedes No sé Suban sus casas A Lo que quieran O sea No sé a la Si lo quieren subir a Mediafire O como se llame O a cualquiera En la que ustedes Suelen subir Sus cosas Pues Mándenme el link Digámoslo así De su De su casa Y yo con mucho gusto Pues los voy a mostrar No importa que fuese Una o dos Pero las voy a mostrar O sea Todo trabajo Pues debe ser reconocido Entonces yo las voy Ay, ¿por qué? Maldito No, no, no No, no, no Muere, muere Ahí está Soy un kamikaze Ahí está Eh, no más Bueno Ay, ya A ver Voy a quitar nomás Esas cosas Y Y ahí está Vean nomás Vean Vean Que poderoso se ve Oh, sí Bueno Que hice muchas De estas Pero no importa Pues ya Que tiene Pues Ya hay que vivir la vida ¿No? Ah, sí ¿No? A ver Vamos a poner Ah, no Aquí Aguanta Estas Estas se supone Que ya tiene Entonces Estas No tienen O bueno Esas sí tenía Pero Vamos a ponerle De esta Eh, no Más Vean Vean, vean, vean Qué hermosura de casa Ya hay Pero poco a poco Les vamos a estar Metiendo más cosas La vamos a ir decorando Le voy a meter acá Unas entorchitas Y todo eso Acá bien pro Y bueno Esto ha sido todo Gracias Hasta la próxima Tenle like Si les gustó Y pues apoyen El gaming mexicano Que pues andamos Con todos los mexicanos En lo que es YouTube Y pues ya saben Si quieren apoyar Pues suscríbanse Denle like A favoritos de este video Y compártanlo Con sus amigos En sus redes sociales Twitter, Facebook Y lo que puedan Ustedes Y bueno Esto ha sido todo Y pues ya saben Eh, si quieren Suban sus casas Digamos Las casas que ustedes hagan No importa Sea grande Chica Mediana En la tierra O sea Como sea Mándenmela Traten que sea como que Si van a hacer una nueva Digámoslo así Traten que sea así Luego luego en el spawn O si no En el mensaje O escriban las coordenadas En donde esté Porque si no Va a ser muy difícil Encontrarla Pero de todos modos Voy a hacer un video Digamos que Eh, aparte O sea En el que O sea Voy a hacer un video Aviso Digámoslo así Aparte de este Voy a hacer otro Pero bueno Esto ha sido todo Gracias Adiós